Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me lo van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!